John Mario Ramírez nació en Bogotá el 2 de diciembre de 1971. Yo voy a ser el 10 de millonarios. A finales de la década de los 80 eran las palabras que solía pronunciar John Mario Ramírez y que solo podían provocar risa. Si para un bogotano ponerse la camiseta azul era un milagro, jugar en el campín ante 40.000 personas y con el 10 en la espalda parecía una fantasía. Por eso, en los altos de Kazucá, la cuarta comuna del vecino municipio de Soacha, todos se burlaban de John Mario Ramírez a pesar de que ese joven de baja estatura, flacuchento, de cabellera hasta los hombros y rasurados a los costados, era toda una leyenda en las canchas de cemento de varios barrios del sur de la ciudad donde jugaba microfútbol. Tranquila mami, cuando estas piernas valgan un millón de dólares yo le voy a comprar una casa, yo le voy a dar todo lo que quiera, le decía John Mario a Gloria Ramírez en los cerros de Kazucá y en medio de la precariedad y de un ambiente de violencia. Era un rebelde por naturaleza, la vida lo trató muy duro desde pequeño y esa rebeldía era para él como un escudo protector ante la adversidad. Siendo apenas un niño, su papá murió y los problemas económicos estaban a la orden del día, y a él le tocó sacar la fuerza de su corazón para no dejarse llevar con las condiciones en las que estaba creciendo. Ramírez tuvo una vida totalmente consagrada al balompié. En plena pandemia recordó que cuando pisaba los terrenos de juego bogotano, los aficionados en las graderías de los estadios donde no cabía un alma lo insultaban. Los chiflidos aturdidores de la gente, acompañada de la fría neblina que bajaba desde los cerros orientales, característica de la capital colombiana, lo hacían sentir como si estuviera muerto en vida. Con tan solo unas palmadas en la espalda que el capitán del equipo le daba, acompañado de un mensaje inspirador que decía, no les ponga cuidado, cállese la jeta jugando como usted lo sabía hacer. Era lo que escuchaba John Mario Ramírez en los estadios de Colombia, justo después de hacerse pública su vida privada. En el año 1971, había nacido en Bogotá John Mario Ramírez, uno de los futbolistas más dotados y polémicos del fútbol profesional colombiano, con una excepcional técnica para jugar a la pelota. Junto a un gran talento y una mentalidad que en su momento era inquebrantable, logró enamorar a los aficionados del deporte rey a nivel mundial. César Arenas, entrenador y dueño del club deportivo Monserrate, equipo de fútbol aficionado que participaba en los torneos infantiles, prejuveniles y juveniles a nivel nacional, brilló con luz propia el gran John Mario Ramírez, que destacó en Millonarios, entre otros jugadores que salieron del equipo, que lleva el nombre de uno de los cerros tutelares de la ciudad bogotana. Miguel Nano Prince, campeón con Millonarios en 1987, asumió la dirección técnica del equipo en 1992, y según recuerda Oscar Cortés, lo primero que hizo fue pedirle una 10 a Germán Gutiérrez Piñérez, en ese entonces coordinador de las divisiones menores del cuadro capitalino. Nano, te lo tengo. Sin embargo, cuando Prince vio llegar a John Mario al entrenamiento de la profesional dijo, no Germán, eso es lo que tenés de 10. Sin embargo, logró convencer con ese talento que John Mario había forjado jugando un micro en los cerros de Kazuka. Arenas menciona que nunca ha vuelto a ver a un jugador con las características de John Mario, ya que al ser un niño que vivía en Kazuka, rodeado de ladrones, drogas, prostitución y gaminería, y que no tenía las oportunidades de salir adelante, lo único que hacía era jugar microfútbol en un pequeño potrero donde los habitantes del barrio iban a dejar sus escombros. Sin embargo, cuando se lo llevaron a mostrar, no dudo en tenerlo en el equipo el tiempo que fuera necesario, ya que su experiencia lo hizo conocedor de la pura sangre con tan solo mirar sus ojos. Era desafiante, peleador y busca pleitos. No se le quitaba ninguna pelea y sabía que estar, ahí estaba peleando. Y si tenía que armar la bronca, lo hacía. Tenía un pequeño resentimiento en su vida porque le tocó sufrir mucho para llegar a ser eso que fue. Y entonces tenía comportamientos que eran muy controversiales porque apuraba los directivos, porque apretaba a los compañeros. Era de una manera un poco pasada la síntesis de lo que le falta a tantos jugadores pechifríos que se ven en la liga colombiana que por hacer un gol ya se creen superestrellas. Germán Casas, futbolista campeón con 11 caldas de la Copa Libertadores de América y quien también falleció hace unos días en Bogotá, aseguró que después de los grandes extranjeros de la década de los 80, como el argentino Mario Banemirac, Oscar Pájaro Juárez y Ricardo Lunari, entre otros, millonarios recurrió a la cantera. Fue así como apareció un gran talento como John Mario Ramírez en 1992. El 10 millonario obtuvo los subcampeonatos de la liga colombiana en 1994 y 1996. El 14 de octubre de 1992 hace su debut como futbolista profesional y exactamente un mes después, en su segundo partido como profesional, marca su primer gol. Entró en el camerino del campín, sacó de su maletín las estampas del divino niño, se arrodilló, las besó y las volvió a guardar como un preciado tesoro, pues Ramírez le había pedido esa oportunidad y el santo se la dio, y con premio incluido. No es el simplemente hecho de jugar sino de marcar tremendo golazo. Evocó John Mario, quien aportó su propio dato a la rica historia de millonarios. A los 10 segundos después de haber ingresado en reemplazo de Cristian Torres, vio venir un balón por los aires, midió el remate y sin dejarla caer, sacó un fuerte derechazo que se metió entre Alfredo Gómez y el palo. Pero pese a que todo parece color de rosa, sus experiencias y la manera en la que todo el mundo habla de él en el ámbito deportivo, su carrera se vio truncada por un agente extra futbolístico. O bueno, la fama y el dinero lo hicieron levitar. Pero justamente cuando se sentía tocando el cielo con las manos, no lo hacía precisamente para demostrar su poderío, sino que Dios había llegado a cambiarle el rumbo a su vida. John Mario contaba ya con dos hijos, pero la historia de una familia feliz se vendría abajo después del nacimiento de su hija menor. El 18 de junio del año 2004, se encontraba sin club, pues su indisciplina no le permitía ser contratado por ningún equipo. Ese año no fue del todo malo. Después de su paso por Carabobo de Venezuela, Ramírez recibe la noticia de que su hija menor ya había nacido. Todo fue alegría y emoción hasta que la noche le arrebató lo más sagrado en su vida, la familia. La polémica con el futbolista criado en Ciudad Bolívar inició cuando la vida privada del 10 de millonarios se hizo pública. Algunos de los dirigentes de los clubes por los que pasó le investigaron su vida fuera de las canchas, pues el volante llegaba tarde y enguallaba los entrenamientos, lo que molestaba a sus compañeros y a los directivos. Resultó que John Mario se la pasaba derrochando su dinero en discotecas y en sitios donde lo reconocían, pues se sabía que si llegaba a un sitio, lo atendían de la mejor manera y cuando se emborrachaba, repartía trago y dinero, lo que disgustaba a algunos hinchas por su absurdo comportamiento. Era díscolo, pero no le hacía mal a nadie. Que a un joven de su edad le gustara el licor era algo normal, lo malo es que era una figura pública, pero después de la tormenta llegó la calma. Un día enguallabao, tirado en un colchón, escuché la voz de Dios. Me decía que si yo lo buscaba, me iba a levantar y que iba a restaurar mi hogar y ahí me encuentro con él. Me iban a matar, andaba mal rodeado, pero al año Dios restaura mi hogar. Tengo una familia espectacular, eso es lo mejor que me pudo pasar. Antes me llamaban Gamín y hoy me llaman Pastor. Soy un hombre diferente, con errores, pero bendecido. John Mario reconoce que si hubiese tenido un óptimo comportamiento, seguramente hubiese sido una de las estrellas del mundo, como sucede a muchas estrellas en Colombia. Luego de muchos años en el fútbol, pero también de una vida con sobresaltos, el Deportivo Pereira en el año 2008 sería el club que le diría a Dios. Era tanta la capacidad que tenía para jugar al fútbol, que un día en una concentración con la selección, llevó Carlos, el pibe, al derrama y le dijo que algún día él se iba a ir y John Masería le encargaba de poner a jugar bonito a la tricolor. El Samario sabía el talento que tenía el bogotano, con el que compartía vestuario en los partidos de eliminatoria frente a Paraguay y Perú respectivamente. Pese a ser fichado por Independiente Medellín en el año 1998, Deportivo Cali en el primer semestre del 99 y Deportes Tolima en el segundo semestre del mismo año. Entre otros equipos, John Mario Ramírez nunca demostró su potencial futbolístico tal como lo hacía cuando se ponía la camiseta de millonarios, talento por el cual había llegado a otros clubes y que tenían la ilusión de sacar provecho del rolo. Pero no fue así, John Masería solamente sentía la camiseta azul del equipo de sus amores. Siempre manifestó que la sensación de ponerse esa playera, incluso cuando iba al estadio en forma de hincha, es totalmente indescriptible, pues manifiesta que al ver el color azul en su cuerpo lo hacía sentir en la cima del éxtasis. El sueño que tenía para ese entonces, John Ma y por el cual había estudiado y se había preparado, era ser técnico del equipo profesional de millonarios. Consideraba que hizo las cosas bien con el club y lo único que le hacía falta era quedar campeón con el equipo de sus amores. Por eso mantenía una gran amistad con Alberto Gamero y de quien ha aprendido lo suficiente para hacerse cargo de las riendas del equipo. John Mario Ramírez, el último ídolo de millonarios, era un fiel seguidor de la religión cristiana. Tenía una escuela de fútbol llamada Estudiantes FC y su único propósito en la vida era ser mejores personas a los jóvenes que quieren ser los mejores jugadores de fútbol. Con Dios por delante, promovía metodologías y tácticas de fútbol a entrenadores, padres y niños que quieren incursionar en el mundo del fútbol y deslumbrar como en su momento lo hizo este crack, convertido en pastor, pero que cuando apenas empezaba el partido de su vida como técnico de fútbol. El sueño empezó a tomar forma cuando Patriotas de Boyacá, el pasado mes de mayo del año 2021, lo contrató como director técnico. Viajó a Tunja, pero antes de dirigir su primera práctica, el virus lo sorprendió. John Mario libró el partido más decisivo de su vida, y una semana después de que su millonarios perdió la final del campeonato contra Tolima, John Mario también perdió su batalla, un nuevo golpe que sacudió a los hinchas de millonarios, precisamente cuando el equipo celebraba sus 75 años.